hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes con un adelanto de noticias ante la caótica situación en la nación haitiana se ve una luz se aproxima un apoyo inmediato y adecuado a las fuerzas de seguridad de esa nación vecina a la república dominicana con el objetivo de reestablecer las condiciones de paz y estabilidad se trata del llamado de la organización de los estados americanos que alerta a los estados miembros a apoyar a la policía de haití para poder lidiar con las bandas criminales que asesinan violan secuestran y hasta la fecha dicho cuerpo armado no ha podido controlarlas por recuerden esperarme a las cuatro con los detalles tenemos américa al día esta y otras informaciones tendremos además del análisis y los comentarios mantenga la sintonía con nosotros mantengas informado hoy en américa al día en américa al día acción no se va a ir a la Gracias.